y bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario al Podcast de Chiapas Paralelo. El día de hoy tenemos un tema muy bueno, pues agradeciéndoles a las personas que ya han escuchado algunos capítulos en los que hemos hablado de Chiapas, de diferentes temas históricos, sociales. El día de hoy va a ser ambiental, que eso es muy bueno. Hemos hablado de diferentes temas con diferentes personas y eso nos agradece mucho. Para las personas que de repente quieren escuchar un poco más, pues nos pueden encontrar en YouTube porque este podcast se ve y se escucha. En YouTube estamos como www.youtube.com-chiapasparalelo.tv y ahí tenemos una lista de reproducción que dice Inventario. Ya llevamos varios capítulos que es muy importante para nosotros. También el de los canales de escucha que está en Spotify, está en Apple Podcast, en Google Podcast y ahí nos pueden escuchar pues puntualmente cada miércoles. Y pues nada, el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial y ella, bueno sin más preámbulos, mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este medio de comunicación y el día de hoy pues vamos a entrevistar a Alma Nava, quien es ecofeminista, es egresada de la licenciatura en biología y especialmente integrante de la colectiva Eco Chulel, que es voz y alma de la tierra en Sotsil, que es lo que nos mencionaba Alma. Alma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación a este espacio. Excelente, pues el día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, como lo verán en el título, sobre ecofeminismo en Chiapas. Entonces, para iniciar y para escuchar, bueno, Alma lleva una amplia trayectoria. Me gusta porque es el tema, bueno, la gran mayoría de los podcasts que hemos grabado son con jóvenes y luego las personas que nos escuchan también son jóvenes. Entonces, estamos haciendo una sinergia bien interesante de que los jóvenes nos escuchemos entre jóvenes, ¿no? Entonces eso como que está bien, bien, bien interesante. Y pues, como nosotros sabemos, bueno, al menos de este lado, pues Alma ya lleva un... al menos ha participado y no ha dejado su licenciatura como un tema así de, bueno, ya tengo la licenciatura, ¿no? Sino que ahorita platicábamos antes de entrar sobre el tema del trabajo comunitario y sobre todo con este énfasis de poner en práctica nuestros conocimientos como para la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ello, cuéntanos un poco, Alma, para ti, cómo te asumes, o sea, por empezar, por qué te gusta la biología, o sea, estamos platicando un poco antes de entrar. Así es. ¿Por qué te decides ser bióloga? Esto lo decido muy niña, de hecho, mis papás, la familia de mi mamá prácticamente son naturalistas, por así decirlo, ¿no? Ya después en la carrera les encontré el nombre, ¿no? Naturalistas, que son personas que se llaman la naturaleza sin decirse que son biólogos, ¿no? Darwin era un naturalista, ¿no? Entonces, hay mucha de la influencia, por ejemplo, de parte de la familia de mi mamá, porque ellos viven en el triunfo, en una reserva natural. ¡Qué lindo! Entonces, me tocó ver cuando todavía existía el triunfo, en aquel entonces, cuando entrabas a la, a la, este, a lo que es la parte casi casi de las comunidades que son de amortiguamiento, no es la zona núcleo, pero recuerdo que era muy diferente, por ejemplo, a como vamos ahorita y vemos y ya no hay prácticamente nada de eso, ¿no? Las orquídeas, así como esos libros ilustrados de Humboldt, así se veía, ¿no? Entonces, he decidido estudiar biología prácticamente por eso y porque también quería ser activista de niña, yo no sabía que se le llamaba ser activista a esta actividad de, pues, darle voz a los problemas ambientales. Y justamente yo crecí en la frailesca, cuando era niña hubo una tromba, la casa se inundó, se llevó árboles, vacas, me tocó ver todo, eso fue muy impactante para mí, yo tenía creo que 6, 7 años y yo dije, tenemos que hacer algo, ¿no? Y recuerdo muchísimo que en aquel entonces, como nos dicen a nosotros, nuestra generación, la generación DNA, porque mirábamos Discovery Channel, Animal Planet y todos esos canales. Ay, qué linda, qué buena etapa. Y entonces, hay mucha influencia de eso, ¿no? Y National Geographic. Ajá, entonces me recuerdo mucho a una chica, una niña que se llamaba, apellidaba Suzuki, que ella da en la ONU el primer, como niña, ella alza la voz, y yo decía, yo quiero ser como esa niña, ¿no? El alzar la voz por la naturaleza. Y bueno, ya luego en la secundaria encuentro que hay algo llamado biología, que se puede estudiar y que estudia todo lo que es la vida, ¿no? Todos los ecosistemas, los animales, que es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Qué onda con la vida? ¿Qué pasa con la vida? Claro. Y me parece interesante tu planteamiento sobre ver la destrucción, o sea, comprender la destrucción, porque, y aquí es algo más, un poco más profundo, nosotros, bueno, con este pasado católico que tenemos, o sea, se podría vincular a que son como venganzas de la naturaleza o de Dios, por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Pero luego nos damos cuenta, digo, ya con la licenciatura seguramente te das cuenta, no, es que no es una cuestión divina de que se venga, deje venir aquí el huracán, o que de repente haya estas llamadas colas de serpiente o tornados, mini tornados, sino que es la mano del hombre, ¿no? Bueno, de la humanidad en general. Son procesos que van de la mano desencadenados por nuestro impacto, ¿no? Cómo estamos nosotros impactando a todo lo que es los ecosistemas y cómo vamos generando estos escenarios caóticos, ¿no? Lo que vimos el año pasado aquí en Tuxtla, que se llevó casas, que hubo una tromba, justamente porque no hay árboles, ¿no? Si hubieran árboles, mitigaran esas ráfagas de viento que impedirían que se llevaran las casas, ¿no? ¿Cuándo íbamos a ver eso en Tuxtla? En San Cristóbal creo que en el 2017 hubo algo así, con estos que eran como, ¿cómo se le llamaba? Como serpientes en el cielo y decías, ¿qué está pasando? Pero también tiene que ver, ¿no?, con que ya se acabaron casi un cerro, que ya no hay arbolado, que ya tiene estos panoramas de que se inunda la ciudad. O sea, y en Tuxtla lo vamos a empezar a ver justamente por este derribo de árboles que estamos perdiendo. Y ahora, ya llegas a la licenciatura, llegas, o sea, convencida. Me decías que querías ser bióloga marina. Somos, creo que tenemos el mismo sueño, la verdad, yo también quería ser biólogo marino. Y por eso me importa tanto el medio ambiente. Pero bueno, te das cuenta de estos procesos ya de una forma mucho más consciente. Ahora, ya nos platicaste un poquito tu importancia sobre el tema ecológico. Ahora, combinar la ecología con el feminismo, ¿cómo fue ese tránsito? ¿Cómo, cómo? Porque son decisiones que marcan o que son claves para ejercer nuestra profesión, ¿no? De hecho, en la licenciatura yo no sabía que era feminista. Me decían feminazi, yo ni siquiera me asumía feminista en la licenciatura. Justamente porque siempre alzaba la voz en cualquier tema, ¿no? Siempre estaba como metiendo mis oficios o haciendo, hacíamos mucho el cine-debate. Entonces, me acuerdo cuando pusimos a Gora, a Gora de, bueno, a la película Dipatia. Me mandan a llamar a la dirección que porque había puesto una película de ese tipo. Y yo dije, pero ¿qué tiene de malo, no? Es una mujer que... su historia es muy trágica, ¿no? Y ahí empiezo a ver como todo este tema del feminismo, que yo tenía como bien distorsionada la idea del feminismo. Y ya cuando salgo de la universidad es que empiezo a tomar talleres, diplomados. Me empiezo como a sumergir en todo ese mundo, pero también por el tema del acoso sexual, ¿no? Que es lo que a mí me movió muchísimo. Y empecé a tener un proceso de terapia, empecé a ir al psicólogo. Y justamente ya asumida feminista, que fue durante la pandemia, que también estuve en una escuela feminista de Yucatán, que también estuve con las mujeres de maíz de acá, de la frailesca. Porque a pesar de que soy tuxtleca, también una parte de mi corazón está en la frailesca. ¿En qué especifico, en Villaflores? En San Pedro Buenavista. Allí viví 10 años y mi corazón está allí, ¿no? Y ya después de esto es que yo me asumo ecofeminista, sobre todo por el tema comunitario, ¿no? Cómo nos atraviesa el tema ambiental con las violencias que están relacionadas a las mujeres. Y justamente a nosotras como mujeres tenemos una relación bastante diferente con la naturaleza que la de los hombres. Claro. Eso es puntualmente a lo que vamos, dicho por eso estamos haciendo este contexto. A ver, entendamos una cosa. Pongnos unos ejemplos sobre este proceso en Chiapas. O sea, un proceso que tú veas y que identifiques la ecología y el feminismo en un problema que se ve aquí en Chiapas. El del agua en San Cristóbal de las Casas. A ver, cuéntanos un poco. Hay movimientos de mujeres, está por ejemplo el Movimiento Agua para Todos, que han impulsado, por ejemplo Alma Rosa, que es una activista en San Cristóbal, que me tocó conocerla y ver todo su trabajo, ¿no? De años que han impulsado y gestionado desde el Congreso de la Unión y desde el Congreso de Chiapas leyes para quitar estas concesiones a las refresqueras, por ejemplo. Que hay concesiones y también cuando estuve en el Parlamento Juvenil, lancé también una propuesta al Congreso del Estado para que se quiten estas concesiones porque son de 50 años a 100 años. Claro. Y en ese tiempo pues te acabas todo lo que son los mantos acuíferos, ¿no? Entonces una de las que yo considero una de las ecofeministas que ha movido mucho eso es Alma Rosa, que está en San Cristóbal y que es uno de los casos también que se da a relucir por el tema, ¿no? Y este tema es a nivel internacional. Por lo tanto así que el año, en el 2020 estuvimos en un encuentro con juventudes de todo el mundo que se llamó Para Hacer un Boycott, Boycott Coca se llamaba de hecho, donde nos juntamos juventudes de todo el planeta para hacer el boycott a esta empresa. Y fue como lo más fuerte, pero hay otros casos también, ¿no? Desde la frailesca con mujeres que no tienen acceso a la tierra, que justamente están en esa disputa, ¿no? De que no les respetan el hecho de que su nombre esté en el acta, por ejemplo. Y que ellas son las que cuidan, pues o sea, son las que siembran en estos territorios y no se les da ni siquiera el nombramiento de que son dueñas. Claro, o que no son visibilizadas en la toma de decisiones, ¿no? Justamente eso. Sí, de que me ha pasado y para este tema sí me adentré, pero con María Sánchez, no sé si lo ubicas, que es una indígena soque que vive, si no mal recuerdo, en Chapultenango. Y me hablaba mucho, de hecho estuvo en el secocice ella, sobre cómo, bueno, que un paso, por ejemplo, es acceder a la tierra. Por ejemplo, de entrada que te dejen acceder a la tierra. Ahora, que sea tu propiedad, otro segundo paso. Ahora, que te tomen en cuenta en las decisiones comunales, es otro paso. Entonces es como muy complicado y la diferencia, y en este tema tan efervescente del feminismo, ¿no? De que nos siguen, bueno, y me incluyo, de nos sigue incomodando que las mujeres alcen la voz. O sea, ¿por qué? Porque al final le cuentas... Y yo hacía un planteamiento, o sea, existe esta idea de que, pues, es que no nos hemos criado de alguna otra forma diferente que al heteropatriarcado, ¿no? O sea, esta visión machista completamente, y como que no se ha tenido una diferencia de crianza, de evolución. Entonces, cuando de repente vemos estas posiciones que son diferentes a lo que se ha hecho, pues al final le cuentas como que se condenan, o inclusive no se terminan de comprender. Pero así son todos los procesos. O sea, me recuerdo mucho el tema de Martín Lutero, ¿no? De que de repente quiere ser, quiere estar en contra de la iglesia, y en su momento lo llamaron, pues, un loco, un hereje. Y al final le cuentas, él, pues, marca un hito en la iglesia de cómo se estaba acostumbrando la iglesia a una iglesia más elitista, una iglesia afuera del que te perdonaba cualquier, no sé, cualquier pecado, siempre y cuando pagaras una muy buena cantidad, y cómo él comenzó a transformar este tipo de cuestiones. Pero bueno, dejando un poco de lado ese tema, quisiera que nos comentaras cómo ha sido, por ejemplo, tu involucramiento con, o sea, de alguna forma, tu involucramiento con algunas otras colectivas, o con este activismo que has hecho. Mi activismo empezó justamente en el 2016, cuando me invitan a un evento en Mestitla, Morelos, para dar recomendaciones a lo que es la Conferencia de las Partes, que se iba a llevar a cabo ese mismo mes en Cancún. Entonces, nos juntan a todas las, ahora sí que las juventudes que están metidas en el tema ambiental en México, y nos dicen, tenemos que prepararlos para que ustedes saquen, pues, como este pliego petitorio de qué es lo que la juventud piensa, qué es necesario, se tenga que actuar en beneficio de la biodiversidad. Entonces, ya después, pues, nos vamos a Cancún, estamos en un taller previo de, y pues ahí conocemos a toda la mera mata de los ambientalistas en México, ¿no? Toda la juventud que está haciendo ahorita, que está moviendo mucho del tema ambiental en sus estados, y empezamos, bueno, yo en ese entonces todavía no me asumía, ni tenía la colectiva, ni me asumía activista, ¿no? Justamente es ahí donde empiezo a ver todo el movimiento a nivel nacional y a nivel internacional, porque llegan chavos de todo el mundo, de África, de Asia, de Europa, y nos empiezan a ver, o sea, empezamos como a hacer este intercambio de información y nos damos cuenta que en todo el mundo está pasando lo mismo, ¿no? Y que las mismas violencias que reciben ellos al ser activistas también lo podemos recibir aquí, ¿no? Aunque son otros contextos, al final son los mismos, ¿no? Y pues ahí empezamos a conocer a todas las juventudes que están haciendo como un cambio, están sumando al tema ambiental, y pues después en el 2017 creamos la colectiva Ecochulel. De hecho, mi activismo empezó con la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, Capítulo México, no Chiapas, a nivel internacional son la Youth Biodiversity Network, que es bien famosa ahí, y que justamente hoy, 14, arrancó un encuentro en, no recuerdo en qué parte del mundo es, pero ya se empezaron a hacer estos diálogos para ver qué va a pasar en estos 10 años en el tema de la biodiversidad. Están haciendo este análisis de cómo está la situación de las especies, o sea, si vamos mejorando o tenemos que echarle, ahora sí como dice, no más ganas, dentro de lo que cabe, ¿no?, en la situación que estamos. Ahorita que mencionabas eso, ¿no?, de Lutero, ¿no? A nosotras las feministas se nos señala mucho, transgredimos mucho, porque justamente hacemos esto, el cuestionarlos, todo lo que estamos haciendo, cómo nos relacionamos con las personas, y desde esta digna rabia, decimos nosotras, pretendemos, ¿no?, hacer la diferencia o cambiar mucho de lo que ya está establecido, dudar de lo que estamos, o lo que se ha construido como la sociedad, y generar, pues, una relación, ahora sí como desde el ecofeminismo, una relación más simpática con el prójimo, con el otro, que es la naturaleza, que en realidad no es tanto el otro, sino que nosotros hemos hecho esa división y nos hemos separado de ella, ¿no? Claro. O sea, hace unos años encontré el tema de universalidad, universalidad, porque estaba leyendo ahí alguna cosa de universalidad, que es un valor que toma en general, que considera a la humanidad en el mismo estatus que las demás especies, es la flora y la fauna. Y a su lado contrario está esto de él, de esta idea que se crea en el renacentismo, en el renacimiento, de que el hombre es el centro del universo, que creo que desde ahí parte todo, ¿no?, de cómo el mundo es del hombre, bueno, de la humanidad en este tema, y cómo él, bueno, inclusive sí del hombre, o sea, porque estamos, exacto, de esta idea del hombre, ¿no?, o sea, la idea de que el hombre puede manipular a un planeta a su, pues, a su completo aprovechamiento, ¿no?, sin importar, y es ahí donde me llega la mayor rabia que he podido entender, que es cómo el hombre y en general la humanidad se cree superior a, pues, a una flora, a una fauna, solo por el hecho de que no llega a razonar, o sea, por el hecho tan fácil de que no llega a razonar, ¿no?, por ejemplo, es lo que nos han dicho desde hace mucho tiempo de la biología, ¿no?, de que, bueno, de la biología en la primaria, ¿no?, típica pregunta, ¿qué nos diferencia de los animales a los humanos? Pues que los humanos sí sabemos razonar, ¿no?, y ese razonamiento parte de entender todo nuestro medio ambiente. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues fíjate que ahorita que dices, ¿no?, del feminismo y cómo fui abrazándome por esto, ¿no?, pues empiezas a dudar hasta del mismo método científico, ¿no? O sea, sabemos que el método científico está y la ciencia tiene una función, ¿no?, y que es probable y que te da resultados, ¿no?, que sí funciona para la humanidad, ¿no? El problema es que la desviamos para otras cosas, que están dañando prácticamente todo lo que nos rodea, y desde esta idea, ¿no?, como dice, ¿no?, falocéntrica de que del hombre a la mujer ni siquiera se le empieza a tomar en cuenta, se le decía a la persona con pelo largo, caballo, casi, casi, no, no tenía como, nosotras las mujeres no teníamos voz y voto en ese pensamiento de creación de la sociedad, de cómo tiene que ser el mundo, ¿no?, esa raíz de cómo se empieza a alzar la voz y cómo se empiezan a adentrar las mujeres es que se empieza a cambiar, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no?, toda esta percepción que tenemos de que el hombre es el centro de, ¿no?, por eso dicen, menos ego, más eco, ¿no?, el aprender a coexistir y desde esta visión holística, cómo nosotros nos incluimos y nosotras en este sistema que está vivo, ¿no?, que es la tierra, ¿no?, y es bien complicado hacer como que las personas más grandes, o sea, las, ahora sí que los abuelitos, porque me ha tocado estar en encuentros donde hay gente mayor que no los puede sacar a pesar de que son biólogos, o sea, a pesar que ya tienen maestrías, doctorados, no los puede sacar de esa idea, ¿no?, y es bien complicado, y pensar que esa gente es la que está llevando la batuta a nivel tal vez nacional e internacional sobre ciertas posturas que pueden ser la diferencia, están transgrediendo también, ahora sí que los derechos humanos, ¿no?, y es bien complicado, pero dentro de tanto hay luz en el camino, ¿no?, sobre todo ahorita que decías de las juventudes, son los que están rompiendo muchos paradigmas, están como entrando en otros discursos que tal vez las generaciones pasadas no tuvimos o estábamos empezando todavía a tener, y ahí está pues, o sea, los movimientos actuales, ¿no?, como el Friday for Future con esta niña Greta, que están poniendo muchos temas actuales, ahora sí que a repensarlos y cómo vamos a resolver todo, todas estas problemáticas que tenemos, el sábado que nos reunimos, por ejemplo, con unos chavos decían, ¿no?, es que no hay que mencionar la palabra crisis civilizatoria porque es transgreder, dicen, y le digo, pues no, porque tenemos una crisis climática acompañada de una crisis civilizatoria, que no puedes como fragmentarla o decir que no existe, porque justamente nos atraviesa a todos y a todas, la que tal, o sea, sí que nuestra civilización como la conocemos es que la que está en juego, y en esta crisis a la que le toca la peor desigualdad es a las mujeres. Claro. Pues interesantísimo todo, la verdad es que qué bonita charla, porque sí nos estamos como que ahí retroalimentando muy bien, pues nada, hemos llegado casi al límite de este primer bloque, que nos vamos a seguir con un segundo bloque lleno de preguntas muy, muy interesantes, y nada, pues esperemos que se queden en este segundo bloque de Inventario, el podcast de Chepas Paralelo. Y regresamos en este segundo bloque con Alma Nava, quien es ecofeminista, egresada de la licenciatura en Biología por Unicatch, platicando sobre el ecofeminismo, y en especial, pues como ven, es una charla muy amena, muy comprensible, muy digerible, bueno, ella sobre todo está haciendo un esfuerzo para que estos temas se vuelvan un poco más laxos para la gente que nos escucha, y lo primero que ya entrando así directamente en materia, es cuál crees que sea el principal problema ecológico en Chepas. La deforestación, estamos perdiendo mucha cobertura vegetal, es decir, plantas, árboles, y con esto pues se va todo lo que es la parte importante, que son las especies, ¿no? Estamos en la sexta extinción masiva, y Chepas está siendo parte de, ¿no? Tanto así que ya hay, hasta el mismo presidente dijo, ¿no?, que ya no hay una célula lacandona como tal, imagínate. Entonces, sí es preocupante el tema de la pérdida de lo que es la cobertura vegetal, y el tema de la contaminación del agua, son cosas bien importantes. ¿Y qué está pasando con el tema de los residuos, no?, cómo estamos manejando los residuos sólidos en todo lo que es Chepas, porque ahí hay mucha basura, donde quiera que tú vayas en las comunidades o vas en carretera, hay basureros a cielo abierto que ya, o sea, no tienen como el permiso de, nada más llegan a hacer el depósito de basura. O sea, son como las cosas que hay que ponerle como énfasis, y el tema de las minerías. Ok, vámonos primero con la deforestación. ¿Esto es causado por qué? ¿Por el avance de la ganadería? La ganadería, el tipo de economía que hay, ¿no? Sí, es una economía primaria. Y porque también hay el uso, ¿no? Se saquean las maderas preciosas para venderse, o sea, es como así, como dicen, ¿no?, un negocio redondo. Y lo que se está haciendo es fragmentar los ecosistemas, perdiéndose pues gran parte de este territorio que es necesario. Y, bueno, prácticamente es por como, ahora sí por demanda, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que la gente quiere? Y para poder usar, por ejemplo, lo que es la carne, pues se necesitan grandes extensiones de tierra para poner las vacas. Claro. Oye, y me pongo a pensar también, o sea, si tienes algún ejemplo concreto, por ejemplo, o sea, sobre la deforestación. El tema de la palma de aceite. Claro. Es uno de los problemas grandes que tenemos en Palenque, por ejemplo, y que causa contaminación. Y aquí, ahí hay un grupo de mujeres ya unidas que están, ya hicieron ahí también un cuadernillo donde ellas platican todos los procesos, ¿no?, de cómo se ha llevado esta nueva colonización, que así le dicen, ¿no?, de que están ingresando prácticamente el monocultivo a grandes extensiones de tierra, donde es común ver en estas áreas, pues, el mono, zaraguato, el tigre, el jaguar, el puma, el tigre porque así le dicen, ¿no? Este, y un montón de aves que ya habitan en esos espacios, justamente lo toman como refugio, ¿por qué? Pues donde vivían anteriormente, pues ya no existe, ¿no? Y es la demanda que tienen estas mujeres en estas comunidades o en estos lugares como Palenque, Tabasco, en los lugares donde se han… Catasajá también. Donde justamente están causando grandes estragos por el tema del agua, el tema de los químicos, el tema de los residuos sólidos, o sea, es muchísimo el impacto que está causando en esa zona, ¿no? Que es uno de los ejemplos que nadie menciona, pero justamente estamos viviendo las mismas problemáticas que en Indonesia, con el tema del orangután, aquí en Chiapas, con el tema del mono zaraguato. Claro, eso es súper interesantísimo, ¿no? Yo me acuerdo este video que se hizo viral de cómo el mono zaraguato, creo que están derribando un árbol y comienza a defender el árbol, ¿no? Y que queda como que en un ambiente sumamente desnudo. Entonces, ¿eso está pasando aquí en Palenque? En Palenque y ahí, por ejemplo, lo que han hecho son los pasos de fauna, ¿no? Para que el mono zaraguato pase, sin embargo, es común ver a los monos atropellados, porque obvio no va a saber en qué momento va a usar el paso de fauna, o sea, estos son pasos que están aéreos. Sin embargo, los monos siguen usando las carreteras para pasar. Sí, y luego te pones a pensar, o sea, es una incomprensión total de las personas y de los arquitectos e ingenieros que ponen este tipo de cosas, de decir, bueno, le vamos a poner un paso de fauna específico en un lugar específico para que este ser humano, bueno, ser vivo, que no comprende qué significa el cemento, que no comprende qué significa un puente, lo utilice, claro que sí. Es difícil poder incidir ahí, a veces porque se necesitan estudios y esto tiene que ser monitoreos de un año, de dos años, tres años. Sin embargo, por la inmediatez, porque son empresas, o sea, es como, no hay esta manera de conciliar y ponerse de acuerdo. Hay algunas veces que sí ha funcionado, pero la realidad sobrepasa, ¿no? Y una de las cosas es que estas mujeres ya están reunidas, ¿no? Haciendo y alzando la voz por todos los problemas ambientales y de salud que se está generando en esa zona. Claro, me pongo a pensar en la contaminación del agua, bueno, el Sabinal es el mejor ejemplo que tenemos acá, ¿no? Siempre que me pongo a pensar en el Sabinal me regreso como que al tema del liberalismo, o sea, de cómo Londres en esta primera idea del liberalismo construye su dren pluvial, o sea, sus grandes drenes pluviales como una obra que transforma Londres con esta idea de facilitar el tema del uso doméstico, pues, de los residuos, ¿no? Me pongo a pensar así, ¿no? De que tal vez, porque eso se construyó creo que 1800 tanto, por ahí, como una idea muy revolucionaria en su momento, pero que ahorita es una idea totalmente... Ya no aplica para los contextos que estamos... Y luego, con un contexto sumamente complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, solamente en Chiapas hay 3 millones de personas, casi 4, no, en general creo que 5, no sé cuántos hay. Pero somos muchos. Pero somos muchos, ese es el punto. Y luego en Tuxla hay como un millón, un millón, doscientos. Pero si te pones a analizar bien, ya cuando eres esta idea crítica, imagínate en un momento, en 200 años después, y eso siempre es lo que me pongo a pensar, que de repente te digan, ¿y cómo ustedes utilizaban los ríos? No, pues los conectaban, pues, yo defecaba, yo iba al baño, lo conectaba a un dren, que ese dren conectaba un río, y ese río conectaba al mar, y así se canalizaban los residuos. Y me imagino unos cientos de años que nos dirán, qué ideas tan primitivas, qué ideas tan primitivas tenemos para solucionar este rollo. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo en algún momento, porque estuve en una asociación que se llama Tierra Verde, ellos hacían la implementación de los baños secos en el Triunfo. Y yo decía, guau, esta idea es súper padre, porque ya no usas agua, es baño seco totalmente. Y surgía este tema que era el de la cacofobia, ¿no? Todos tenemos miedo a la caca, y cuando le pierdes ese miedo, pues empiezas a usar un baño seco. Y qué bueno sería para la salud de la ciudad empezar a implementarlos acá, ¿no? Porque justamente ensuciamos el agua para que se vayan nuestras heces, ¿no? Pero esa conversación no la tenemos aún. Ni siquiera nadie la ha posicionado, ¿no? O si se posicionó, nadie se enteró, ¿no? Porque sí se hace mucho esto en las comunidades, por ejemplo en el Triunfo, que justamente lo que quieren es que las personas ya no usen letrinas, sino que usen los baños secos, porque al final van a tener abono. Es totalmente diferente la concepción que se tiene de lo que pasa con nuestros residuos. Hay una responsabilidad. Mientras que en la ciudad se nos hace más fácil gastar dos, tres litros de agua y que se vayan. Claro. Sí, por eso, creo que la mayor enseñanza que me dejó un maestro de biología justamente en la primaria, que me decía, ustedes piensen, me acuerdo muy bien, ustedes piensen en 200 años después. ¿Cómo nos van a ver las...? ¿Cómo nos van a ver 200, 300 años después? Porque nuestra vida, somos tan egoístas en esta idea del ser humano que nada más pensamos en nuestra inmediatez, o sea, en nuestro ahora, en nuestro presente y no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, también el tema de la basura. Es un tema muy importante y lo hemos platicado aquí de forma transversalmente. El anterior capítulo que hablamos con Ricarda Jiménez Tevera, quien es una cocinera tradicional, nos hablaba acerca de cómo antes se tenían los famosísimos trastes de peltre, y cómo poco a poco, ella no lo dijo de forma implícita, de forma explícita, perdón, pero sí comentó de cómo es este cambio, de cómo se tomaba el pozol, de cómo, por ejemplo, al principio, pues puro morro, o sea, puro morro. Y ahorita ves en las calles, de hecho, yo vivía hoy en la mañana a dos chicos con una bolsa tomando su pozol, y qué bueno que lo tomen. Pero después, ¿esa bolsa qué va a pasar? Y luego, es bien importante, me decía, no, pues ahorita ya cortan un envase de Coca-Cola y ahí hacen su pozol y que nos hace un ejemplo. El tema de la basura es un tema muy complicado porque tiene muchas. Y yo creo que sí es un buen ejemplo pensar en cómo estamos utilizando los plásticos y cómo ahora ya los plásticos son como que, bueno, busquemos otra alternativa y que al menos nosotros en nuestra generación ya los estamos viendo, ¿no? O sea, de alguna forma, como alternativas que ahora son muy caras, pero que sí en un momento esperemos que sean mucho más baratas. ¿Tú qué piensas al respecto? Una de las cosas que impacta en la basura es que ya está dentro de nuestro organismo. En el momento que tomamos un vaso de agua, lo que consumimos ya tiene un porcentaje. De hecho, de la WWF tiene ahí un programita, te metes y ahí te dicen, ¿no? ¿Cuánto de agua tomas? ¿Carne? No sé qué. Y ahí te dice el porcentaje que tienes de plásticos en el organismo. ¿No? Entonces tenemos como que empezar a cuestionarnos si es necesario tener todos esos plásticos o buscar otras alternativas para dejar totalmente de usarlos. Es difícil, sí, pero sí es necesario como poner y frenar un poco todo lo que recibimos, porque prácticamente todo lo que compramos tiene plástico. Y es bien difícil porque ya el sistema nos ha hecho que nosotros nos volvamos dependientes del plástico y tengamos como otras alternativas, como también el papel contamina, ¿no? Pero como dice doña Ricarda, ¿no? Antes teníamos como la bolsita u otros, el pumpo, u otras herramientas que venían de la naturaleza que usábamos o que usaban y que ahora ya no se usa, porque hay un desconocimiento. Por eso digo, ¿no? El nuevo colonialismo nos ha encuadrado, nos ha hecho que ya no tengamos este conocimiento de otras cosas que usaban tal vez nuestros papás, nuestros abuelitos y que ahora nos, por esta idea de la modernidad, nos hemos quedado con lo que el mercado nos ofrece. Claro. Y a mí me ha tocado ver, ¿no? Desde el feminismo y ecofeminismo estas mujeres que ya no utilizan muchas cosas, ¿no? También yo he estado en ese proceso y he intentado no entrar dentro de ese proceso, ¿no? Es muy difícil. Claro. Es como ir en contracorriente, pero no es imposible, ¿no? Hay que todos los días hay que trabajar esa parte. Yo hacía una reflexión una vez que mi mamá estaba alabanza, ¿no? De que de repente me decía mi mamá, es que nosotros, ¿por qué dicen que el mundo está tan contaminado si nosotros no contaminamos? O sea, o bueno, o todo mundo se asume como personas que no contaminan. Y luego le decía, es que nuestra idea está tan individualizada, tan, 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 tan cercana de... Igual creo que entraría un buen término que es como propiedad privada en el sentido de que todos buscan su lugar y en su lugar hacen todo. ¿Por qué su lugar? Pero no nos damos cuenta de lo que hace el vecino, de lo que hace la otra vecina, de que, por ejemplo, tal vez tú que de repente dejaste un minuto la llave, imagínate, súmale el otro minuto que lo dejó la vecina y súmale el otro minuto que lo dejó la otra vecina, ahora súmale a toda la colonia y ahora súmale a toda la ciudad, ese minuto de agua, ¿cuánto está solucionando? ¿Cuánto se está desperdiciando? Por ejemplo, ahora, si nos parecía una idea muy loca, por ejemplo, ese desperdicio del agua, ahora imagínate en todo México, ahora imagínate en todo el mundo, o sea, serían totalmente cifras bien cañonas, pero esa es parte, o sea, por eso de repente escucho en los discursos feministas también el tema del capitalismo, de este sistema que nos obliga necesariamente a consumir, y luego ya me voy con el tema de las minerías, yo creo que el estado más primitivo, digo, aparte de la agricultura y la ganadería, yo creo que el extractivismo es como la idea más, para mí, más ilógica que tenemos, o sea, ¿cómo para sacar, de hecho, todos hemos visto, la gran mayoría, hemos visto Brod Diamond, de este Leonardo DiCaprio, ¿no? o hemos visto infinidad de películas donde que para necesariamente obtener un gramo o dos gramos de un diamante, literal, haces un gran hoyo, para que ese diamante necesariamente, bueno, le llegue a otra persona que ni siquiera es de la comunidad, ¿tú qué piensas al respecto y cómo ves en Chiapas? Ahorita que dices, ¿no?, del extractivismo, viene mucho esta idea, ¿no?, de cómo a la, el tema de la naturalización, de, a nosotras se nos, ¿cómo es?, a nosotras se nos, a la naturaleza se le feminicia, a las mujeres se nos naturaleza, naturaleza, y hacen esta comparación, ¿no?, de la conquista, a las mujeres se nos conquista y si no se deja, la violamos, y la naturaleza es lo mismo y el tema de las minerías es un claro ejemplo, ¿no?, los pueblos originarios, la gente que está en esos lugares donde están estos metales preciosos, siempre ponen resistencia a donde llegan, ¿qué pasa?, empieza a haber como una opresión, se empiezan, pues, a matar, justamente para hacer este saqueo de, bueno, de estas, ahora sí que saqueo con el permiso, ¿no?, con la legalidad que tiene, porque es bien importante mencionar que estos espacios son legales, hay concesiones que por eso decíamos nosotras, ¿no?, desde el tema del agua que hay que frenar eso, ¿no?, de los 50 años, 100 años, porque en ese tiempo ya se te fue la vida entera ahí, ¿no?, y porque en estos espacios son espacios de masculinización y donde peor, pasan las peores atrocidades a las mujeres y a los niños y donde hay estos sistemas de opresión a la mujer y también a los hombres, no solo es una opresión a un sector no ser mujer, sí, es mucho más grande, pero también el hombre, ¿no?, sufre esas desigualdades y el tema de la minería es un tema delicado en México, ¿no?, y siempre que hablamos de minería, bueno, a mí me viene a la mente el caso de Berta Cáceres, que es el que a mí me tocó vivirlo y estar ahí porque conocimos a su hija y vimos como toda la historia, ¿no?, y lo triste y justamente hace poco en el país de origen de Berta, pues ya se prohibió, ¿no?, tuvo que morir Berta para que prohibieran la minería, ¿no?, y en México ¿quién tiene que seguir muriendo para que se detenga, ¿no?, es como la pregunta que siempre se lanza porque en esos espacios ocurre, pues, pérdida de biodiversidad, aunque digan que no, pues, el daño que se causa, por ejemplo, en Acacoyagua, que hay una defensora ahí muy importante que... el 20 de junio, ¿no?, que ellas tienen fotos, ¿no?, de las problemáticas a la salud o los niños que ya nacen con deformidades justamente por los químicos que utilizan en esa minería, pero que sin embargo sigue allí, ¿no? Yo me... te agregaría ahí el caso de la calera, de cales y morteros, ¿no? Sí, aquí nada más en corte. Pasé ayer justo por ahí y ya lo vi clausurado, ¿no?, y me puse a pensar inmediatamente después de que pasé, ¿y cómo se va a resarcir el daño? O sea, ¿quién está pensando en resarcir el daño y quién está pensando en esta empresa y decirle, oye, no te cuento, o sea, hay fotos muy explícitas de todo el daño que se sacó a este... pues, a la reserva del cañón del sumidero, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vas a resarcir? Yo no veo acciones así como que tú digas contundentes y lo primero que esté pensando las personas en este aspecto de, bueno, ya, manos a la hora porque el tiempo se nos va, ¿no? Son estas ideas de, bueno... Como si nada, sigue la misma idea, ¿no?, de ya tomé lo que quería y me voy y dejo las cosas tal y como quedaron, ¿no? Es no hacerse cargo, ¿no? La responsabilidad no existe y mucho en los temas legales, en el tema de las minerías así pasa. Es como esa impunidad, esa falta de justicia y que siempre pone como invulnerabilidad a quienes alzan la voz. Claro. Es un tema delicado aquí. Ahora, ya sabemos y hemos hablado de eso de forma muy rápida y perdón que se nos haya ido un poco más el tiempo, pero ¿cuál es el principal problema para las mujeres en Chiapas? El feminicidio, ¿no? Los feminicidios, el que seas asesinada por aquel que dice a Marte, ¿no? Y el tema la desigualdad económica que existe. Es abismal las desigualdades que existen en otros lugares tal vez, pero en Chiapas siendo el estado más pobre, las mujeres somos más vulnerables a sufrir violencia doméstica, laboral, económica. Sí, yo me pongo a pensar, digo ya para ir cerrando este bloque, es cómo ahora se tiene un discurso institucional que supuestamente abraza a la mujer, pero que en la realidad no. O sea, y vámonos directamente, por ejemplo, con el nivel de plazas, por ejemplo, para los maestros, el nivel de plazas en los gobiernos y sobre todo yo lo veía en una investigación que se realizó el año pasado con la legislatura del Congreso del Estado, que si bien todas eran mujeres y que fue la primera legislatura donde fueron la mayoría mujeres, solamente una tenía un puesto clave, que era Romero Basurto y que estaba en comisión de transparencia, de hacienda, una cosa así, y que las otras, la Junta de Coordinación Política, la Presidencia, todos eran hombres. Entonces nos está hablando y nos está diciendo dénse en cuenta, o sea, aún sigue estando este heteropatriarcado ahí, pese a que sean más, o sea, esta idea, ¿no? de que, esta idea que nos, y obviamente el Congreso dice, no, obviamente somos, marcamos la historia por ser el primer Congreso mayoritario, o sea, y lo ves en la realidad y lo ves en estas comisiones y dices, bueno, en la realidad no vemos que estas mujeres si bien ya han llegado, pues no tengan decisión ni voto, o sea, yo al menos así lo analicé. Es un discurso de paridad, ¿no? Hay una paridad, sin embargo, no se están, o sea, si el hecho de ser mujer, o sea, estás cumpliendo como el rol, sí, pero no estás como asumiendo esta parte de alzar la voz, ¿no? En pro de las mujeres. Puedes tener el puesto, puedes estar allí, ejercerlo, pero no asumirte, ¿no? No todas son feministas, no todas tienen esta idea y es como en todo en la vida, ¿no? No todos tenemos esta conciencia, como dicen, no hay que tener conciencia social, o sea, ¿qué está pasando? Claro. Es muy complicado que una, ahora sí, como desde el feminismo, ¿no? Que uno se asuma feminista, que los demás entiendan de qué va el feminismo, ¿no? Porque hay una crítica ahí, pero sí, se siguen teniendo todavía estos, estas violencias, ¿no? Muchas sufren violencia política, que hace poquito igual una de las compañeras que está dentro del grupo de Florinda Lazos, que también estoy, soy parte de una colectiva de puras mujeres ahí políticas, que se asumen mujeres políticas, ¿no? Que están dentro de la política, pero que se asumen políticas. Hablaba de esto, De la violencia que sufren, violencia política y que no saben cómo abordar el tema porque saben, pues, que son la mayoría hombres, ¿no? Y ahí sí está mucho más complicado porque sigue ahondando este sistema patriarcal dentro de las instituciones donde no se les da el espacio a las mujeres y si alzas la voz, pues, tu puesto corre peligro, ¿no? Y es también ir aprendiendo otras estrategias de cómo actuar ante esa violencia, ¿no? Que no tenemos herramientas porque en la conversación la estamos aperturando todavía y se necesita como que hacer todavía esta parte de la gestión por el tema, por ejemplo, de las nuevas masculinidades, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Que todos los que están en el Congreso tomaran estos talleres, ¿no? O que las personas en las empresas tomaran estos talleres de las nuevas masculinidades y ver, porque a veces no se dan cuenta de la violencia que los hombres ejercen hacia las mujeres. Es lo que yo he percibido. Claro. Pues, interesantísimo todo. Pues, nada, estamos ya terminando este segundo bloque y pues regresamos con este tercer y último bloque. Muchísimas gracias por escucharnos. ¡Gracias! Y bueno, ya estamos de regreso en este tercer y último bloque hablando con Alma Nava de temas interesantísimos como han escuchado, sobre todo con un enfoque bien, bien importante que es hablar sobre Chiapas, sobre los problemas de la entidad y nada. Desde la colectiva de Alma nos estamos platicando sobre los baños forestales. Cuéntanos un poco al respecto de ello. Esta iniciativa justamente antes de que empezara la pandemia la empezamos a implementar en Tuxtla que justamente es conectar con la naturaleza, aperturar nuestros sentidos, regresar a la naturaleza porque antes de la pandemia nosotros habíamos detectado ya un problema que desde aquel entonces veíamos que se iba a venir, que era el problema de la salud mental. Entonces, en muchos países del norte, en Japón principalmente que es donde nacen los baños forestales, nacieron justamente para mitigar el tema del suicidio. Entonces, en Japón, en las prefecturas empezaron ellos a implementar parques, espacios verdes dentro de las ciudades para que la gente fuera a tomar un baño forestal. Y cosas de la vida, se nos viene la pandemia y una de las cosas que nos deja el COVID es la depresión. y ya ahorita en diciembre aperturamos nuevamente las salidas para tomar los baños forestales y nos encontramos con eso, que las personas realmente se beneficiaban de esto. De hecho, hay estudios científicos, tiene toda una base científica de los beneficios de tomar un baño forestal. Y lo hemos hecho en uno de los pequeños pulmones que tenemos en Tuxtla, que es el Cerro Matumaxá y otro lugar muy bonito que es el Aguacero. Lo tenemos acá, perdón, el Chorreadero, Cascada es el Chorreadero que está por Chiapas de Corzo y que, pues, nos hemos quedado como impresionadas, impresionados porque justamente está cumpliendo su función de beneficio. Y, pues, queremos que esto se siga haciendo en Tuxtla, que se reactive en muchos de los espacios que tenemos como parques, que se reforesten, que, pues, ahora sí que le copiemos la idea a Japón, ¿no? Porque tenemos también un índice elevado de suicidios que tal vez no se comparten, pero son datos a la juventud porque siempre lo que en nuestras salidas vemos es que la juventud es la que se suma, la que está deseosa y ansiosa de regresar a la naturaleza y la niñez, ¿no? Entonces, desde Colectiva Cochulel empezamos a implementar los paños forestales, los empecé a experimentar yo primero, ¿no? Entonces, para ver si realmente funcionaba y, pues, sí, es un hecho que sí. Entonces, invitamos a que se sumen, que estén pendientes de las redes de la página en Instagram y Facebook y ahí estamos poniendo las fechas, por lo regular son los domingos, muy temprano y es un encuentro con la naturaleza para despertar nuestros sentidos porque ahí hay un dato, ¿no? Que muchos de los problemas que tenemos actualmente es por estar encerrados y que no nos llega a la luz, ¿no? Claro. Prácticamente. Me pongo a pensar y, este, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cómo es un baño forestal? O sea, ¿cómo? Es ir caminando silenciosamente conectando, ¿no? Ver, ahora sí percibir todo lo que está a tu alrededor, los colores de las hojas, a qué huelen, a tocar, y también les damos algo para consumir para que también les pierden lo que es el gusto, ¿no? El oído. También me pongo a pensar, ahorita que decías que necesitamos más espacios verdes, ¿cómo mucha gente que no vive de acá y que viene de repente dice no manches, me impresiona la cantidad de verde que hay en Chiapas, ¿no? Ahora, aparte de eso, yo siempre me pongo a pensar, a chingar, entonces, ¿cómo va a estar tu estado para que nosotros pensemos que Chiapas es más verde? Y ya no está verde, pues, o sea, sí nos impacta a nosotros y sí a la gente que viene, wow, está súper bonito y nosotros, ¿de dónde, no? Porque ya vimos cómo todo este proceso de cómo se han quitado muchos árboles dentro de Tuxla, en la misma ciudad y uno de los problemas y uno de los problemas más grandes que vamos a tener es en las oleadas de calor que ya estamos viviendo en corto. Claro. Sí me pongo a pensar eso y me pongo a pensar en muchas cosas, la verdad, pero vamos directamente con un tema que se vuelve, que está en boga ahorita porque es el tema de los cuentos, ¿no? Le digo a Alma que, bueno, antes de pensar la entrevista le digo que hay un video que se me hace sorprendente, sorprendente, que es como en un ejercicio que nos contaba en el primer bloque con otros investigadores, arquitectos, ecologistas, que de repente va una señora con su carreola, un bebé y adelante ya llegó otro niño, ¿no? O sea, es impresionante ver estos nuevos procesos en los puentes, en estos dos puentes que se han instalado y cómo la señora juega su vida, la del niño y la de la niña en la carreola, bueno, niño, niña en la carreola y cómo si nos detenemos un segundo esas personas podemos ser tú, puedo ser yo, puedo ser las personas que nos escuchan, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo va todo? Bueno, iniciamos con esto de menos puentes, más ciudad, hace algunos meses justamente por este cambio tan fuerte que hubo, ¿no?, de cocidio, ¿no?, derrumbaron un montón de árboles en el libramiento sur para poner estos puentes, que con la idea de que va a ser pues una mejora vial, ¿no?, pero ayer, ayer fue el sábado, perdón, que hicimos esta actividad de ir a ver qué onda, ¿no? nos dieron un formato ahí para ver que si contaba con todas las especificaciones que se supone que debe de tener, nos encontramos con la sorpresa de que no, ni siquiera para pasar, ¿no? Y en el video se ve eso, pero nosotros vimos otras cosas, ¿no?, desde que el señor que pasa, y hay otro camino también donde vimos que pasaron otros niños, donde ni siquiera hay señal ética como para decir, ah, puedes pasar por acá, o hay un semáforo para que tú puedas cruzar, no existe absolutamente nada de eso, entonces corres peligro al momento de cruzar de un lado para otro, y está esta crítica, ¿no?, de que cómo, cómo lo diseñaron sin pensar en el peatón, claro, prácticamente fue, lo que vimos es al ahí se va, ¿no?, y todavía hay una letanía que dice ahí del medio ambiente y nosotros poner unas plantas, alrededor de un, no sé qué se le podría llamar ahí, un camillón, algo así, no, no significa que estés haciendo algo de beneficio del medio ambiente, y sobre todo estás haciendo un beneficio para la gente, porque creo que ayer, no sé, creo que hubo un accidente también ahí, se volcó un carro, creo, entonces, es como para pensar desde esta visión porque es un grupo interdisciplinario, hay arquitectos, hay biólogos, este, hay gente involucrada también de la misma colonia que está ahí, que hacen esta crítica, ¿no?, de qué, en qué se basaron para hacerla, porque no sólo es este espacio el que se va a hacer, sino que también se va a hacer, se tiene pensado hacer otros circuitos dentro de lo que es la parte del libramiento norte, lo que es Coyumayo, Cañahueca, que va a afectar también a ese arbolado que está ahí, yo le explicaba de alguna forma a mi, a una persona muy cercana a mí que no necesariamente, a ver, no necesariamente plantar nuevos árboles quiere significar que se van a suplantar los que ya se cortaron, esa es una idea súper arcaica de la persona que lo tenga, o sea, no decir, quito esto y meto este, pues ya se suplantó y ya, sino que, yo le comentaba que esos, y eso me lo comentaba un biólogo, esos árboles sumaban un factor diferente a los demás árboles que se tenían en Tuxtla, que es, están en una vía súper principal, los árboles que estaban dentro de estos lugares pues son los primeros que amortiguan ese dióxido de carbón, lo que va entrando, ajá, entonces, en vez de que se vaya para las colonias iban directamente para estos árboles, es lo que podemos ver en la Ciudad de México, por ejemplo, que ahí sí se ve de forma muy determinante el smog, la bruma total, o sea, la bruma total, esta bruma que se puede ver, es porque al final le cuentas hay mucho más dióxido de carbono que puedan procesar los árboles, o sea, se ve inmediatamente, ahora, ¿y cómo se piensa esta idea de que, ah, bueno, bueno, lo cortemos, de todas formas ponemos otro árbol y qué, pero no sabemos que esos árboles ya llevan 10 años, 15 años, o 20, o 25 años haciendo este proceso y ya tienen como un pulmón mucho más adaptado que otros árboles que se encuentran afuera, porque la persona que piensa que un árbol funciona de la misma manera que todos los árboles, es una persona que está en una equivocación, o sea, cada árbol cumple esa misma función. Ahora, ¿cómo este, bueno, al menos yo te colocaba este ejemplo, ¿cómo este, este gran problema que se tiene, que se asume que de los puentes, desde la vista ecofeminista, cómo impacta, cómo está impactando estos puentes? Lo vimos en el video que viste, es clarísimo, ¿no? Las mujeres, pues, van a dejar a los niños a la escuela, ¿no? Entonces, vas a pasar en un puente que no tiene señal ética, que no dice que tienes que pasar por acá, por ejemplo, si estás con tu silla de ruedas, va a ser un problema porque para subir, o sea, te hay como 10 centímetros así, ¿y por qué es inseguro? O sea, si es de noche que nos quedamos ese día ya de noche, una mujer no puede pasar por allí, ¿no? O sea, lo miramos desde esta perspectiva de género, que son lugares que pueden ser un detonante para agresiones sexuales a las mujeres, principalmente, y que no está adaptado para que pase alguien, pues, o sea, no hay una adaptación al peatón, está pensado para la persona cochista, para la persona que anda en auto, entonces, se le está privilegiando, protegeando a las personas con auto, dejando a un lado a la mayoría de la población que no tiene uno. Entonces, se hizo sin ni siquiera tomar en cuenta estudios de manifiestos de impacto ambiental que dicen que no es necesario porque estamos en la ciudad, bla, bla, bla. Y como tú bien mencionas, ¿no? Un árbol ya tiene, pues, ahora sí que su función dentro de la ciudad, ya hay microclimas, ya hay especies ahí de aves, y lo que nos impresionó, por ejemplo, en este puente es que la cantidad de ruido que hay. Tanto así que no había naves, ni en los árboles que estaban todavía, quedaron allí algunos, ni siquiera había un ave, en ningún momento se llegó a parar ningún animal allí. Entonces, sí nos sorprendió muchísimo eso y que justamente no están como pensando en toda la ciudadanía que vive en Tuxta, solo están pensando en las personas que usan coches y nos impresionaba, ¿no? Justamente ayer lanzamos la invitación, se abrió un change para que lo busquen, lo lean, y la gente, la gente estaba molesta, que por qué, o sea, si es una buena idea, no, por esta idea del progreso que tenemos, que nos han vendido, que el que tener puentes es como lo más innovador del mundo mundial y que nosotros podemos como ya ser como super ciudad, ¿no? Tuxtla ya tiene, porque ya tiene puentes, ya es una ciudad más grande o innovadora, no sé, pero es la idea que nos han vendido sin pensar que tenemos otras alternativas de cómo habitar Tuxtla Gutiérrez y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De gestionar, ver la parte de que hayan espacios verdes, que se pueda caminar, que los niños salgan a jugar, porque todos estamos hacinados, ya estamos como replicando estas estructuras europeas cuando Europa ya está saliendo de ese modelo y nosotros estamos adoptándolo y vamos a estar haciendo lo que decías ahorita, ¿no? ¿Cómo nos van a ver dentro de 200 años? Pues así, que estamos replicando y después ya no estamos replicando, ¿no? Y que tenemos que volver otra vez a como estaban antes en nuestra ciudad. Hay muchas fotos, creo que en el museo, ¿no? De cómo era Tuxtla antes, era verde y justamente decían, recuerdo algunos abuelitos que decían que el clima era como Berriozaba y ahorita Berriozaba también está teniendo problemas ya con el clima porque hay mucho calor, justamente por la pérdida de arbolado. Yo me pongo a pensar, bueno, ya de forma apunté con el tema de las olas, de las islas de calor o olas de calor. Olas de calor. Bueno, ese investigador sí o sí lo tengo que invitar, que es Emanuel Nigenda, creo que es el que está en Unicacha, que es el primero que me habló sobre estas olas de calor, ¿no? de cómo Tuxtla, a pesar de que está en un valle, eso es sumamente un dato bien relevante porque la mayoría de las ciudades que están en valles pues tienen un clima un poco mayor, perdón, un poco menor, un clima más templado, no tan caluroso. Pero nos damos cuenta que cada vez hace más calor en Tuxtla, o sea, y hace poco fui a Tapachula y me comentaban, ¿cómo está el calor allá? ¡Qué chingar! Se me hizo como muy raro, ¿no? Tapachula preguntando a Tuxtla que cómo está el calor. Y Tapachula hace mucho calor. Si en Tapachula, digo, lo más impresionante que de Tapachula es el calor, ¿no? O sea, y me puse a pensar en eso, o sea, de cómo Tuxtla ya se está compitiendo sin ser una ciudad pegada al mar, por ejemplo. O sea, ¿por qué nosotros llegamos? Y de hecho, en estas últimas semanas como que a mucha gente ya está como que bendito que ya llegó el calor, el team calor, y estamos apenas en marzo y ya llegamos a 37, 38 grados, fácil, ¿no? Sí. Y cómo no nos estamos dando cuenta que esto sí nos puede cambiar abruptamente nuestro día a día. Obviamente ya se nos fue mucho el tiempo y hemos hablado muy bien y muy cómodamente, ¿no? Eso me hace bien importante decir, pero te pregunto alguna conclusión que tú tengas de alguna forma muy antes de pasar como que ya a otro tipo de cuestiones, pero alguna conclusión que tú tengas. Pues, que tenemos que sumarnos de una u otra forma a hacer, ahora sí que sumarnos a esta oleada de activismo ambiental desde lo que tengamos con lo que podamos para hacer, pues, la diferencia, ¿no? Se vienen tiempos peores, sí, pero siempre hay que pensar que desde la individualidad no vamos a generar nada, ¿no? Tenemos que sumarnos, crear alianzas y alzar la voz y exigir a los tomadores de decisiones que tomen en cuenta, ¿no? los datos científicos, a las personas que están, que saben de estos temas justamente para generar ciudades sustentables que, pues, mitiguen un poco de una u otra forma todo lo que se viene en temas de cambio climático, porque no es muy alentador el panorama que tenemos a futuro, que ya el futuro es hoy, dicen, los de Freddy's for Future, y tenemos que hacer eso, ¿no? Ese tránsito, ese repensar y, pues, generar como estas conversaciones, ¿no? Que es bien importante. Sí, yo estoy convencido de que la humanidad en este momento sí está condenada, o sea, la verdad, y muy pesimista, lo sé, pero que los únicos que sí pueden cambiar ese rollo generacional, ¿sabes? El cambio generacional es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas, así como tú lo decías, es muy difícil una persona que vivió en un tiempo que ya no es, y eso lo explicaba de José Emilio Pacheco alguna vez que platicábamos al respecto, en el que decía, es que yo viví en un momento en el que ya no, que ya no existe, ¿no? Entonces yo me fui criando y me fui concibiendo desde esa idea y nos vamos viendo de que, por ejemplo, tú, yo, nos vamos yendo como que diferentes procesos y ya los jóvenes o las generaciones menores que si bien castigamos porque siempre es este rollo generacional de castigar a las personas porque no hacen necesariamente lo mismo que nosotros, sí tienen como que ya este chip y yo creo que el mejor ejemplo que nos ha dado el mundo es Greta Thunberg, ¿no? O sea, imagínate una niña de 12 años que está pensando en el futuro y en vez de ir a clases va en frente del Congreso a protestar por el planeta, adentrada, es completamente irruptivo y eso es lo que deben de hacer las nuevas generaciones o lo que debemos de hacer y sobre todo las generaciones que ya estamos más desfasadas comprender estos procesos. Ahora, se nos va el tiempo y la verdad es que me encantó mucho esta entrevista porque sí hablamos como de diferentes temas y sí llegamos como al menos de forma superficial sí llegamos como al objetivo de este tema que era hablar puntualmente del ecofeminismo y sobre todo de problemas de Chiapas. Ahora, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Qué está haciendo Ecochulel? Cuéntanos un poco. Ahorita le estamos apostando, como bien mencionaba, a los baños forestales. También tenemos allí otros proyectos que tienen que ver con mujeres. Damos un taller también que se llama Violencia hacia las Mujeres Relacionada a la Naturaleza. Entonces, nos pueden encontrar como colectivo Ecochulel tanto en Facebook como en Instagram para que vean nuestras actividades en abril que es el Día de la Tierra tenemos justamente talleres con mujeres de todo el país y de otros países que justamente van a dar estas herramientas de cómo le han hecho ellas desde su experiencia y ahora sí que he aprendido a hacer incidencia política ambiental desde su experiencia nos van a compartir a todas las mujeres que quieran empezar o arrancar en el tema ambiental y también en mayo que es el Día de la Biodiversidad tenemos otro proyecto que queremos enfocarlo a la fauna feral que es también otro problema que tenemos en toda Latinoamérica pero en Tuxtla necesitamos como también empezar a hablar de qué está pasando con y ahora sí que los animales de compañía y cuál es el problema que están causando a la fauna que está por ejemplo en el Cañón del Sumidero y es muy importante yo solamente concluyo con este capítulo lleno de muchos aprendizajes nos falta mucho con el tema ecológico qué bueno que ya se está hablando al respecto y con el feminismo ni se diga qué bueno digo yo no soy nadie pero qué bueno que en esta marcha sí se vieron muchísimo más mujeres que las del año pasado y que las de antes que no hubiera pandemia eso es muy importante ¿no? ¿por qué? porque pues ellas están abanderando el cambio ¿no? y este cambio que necesariamente y que urge en nuestro país y en nuestro en nuestro planeta al final y concierto y además no sean ojetes que sí planten algo o sea el otro día el otro día me comentaba una persona es que ya no hay lugares donde sembrar árbol digo pues no necesariamente siembra es un árbol de no sé un guanacaste pero sí siembra una planta o sea estas modas que de repente se hicieron de las suculentas los mini cactus y que al final le cuentas bien no puedes no puedes sembrar una pochota y verla toda la vida si puedes no sé en tu pequeño espacio si puedes plantar diferentes árboles o sea el tema de los huertos el tema de los huertos también también tenemos eso en la colectiva lo de las suculentas y el del huerto exacto entonces eso es bien importante y también no cerramos esa idea y pues bueno yo cierro este capítulo agradeciéndole mucho en la realización de este podcast a Gustavo Coutinho por la realización de este capítulo también agradecerle a Alma que haya llegado este tiempo y que en especial a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando recordarles mi nombre es Andrés Domínguez me pueden buscar como Andrés Reportero en Instagram y en Twitter porque en Facebook casi no lo utilizo la verdad puedes buscar las redes del portal que es el portal web es www.chiapasparelo.com subimos notas todos los días también estamos en Instagram estamos en Twitter estamos en cualquier plataforma y en especial hago este llamado a las personas que de repente tengan temas que crean que si son bien importantes escuchar o algunas que si quieran escuchar ya con estos capítulos que hemos propuesto pues nos hagan nos hagan la recomendación en los comentarios de este video o directamente en el post de Facebook que se realiza pues nada les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado que nos hayan visto y nos vemos en el próximo capítulo de Inventario el podcast de Chiapas Paralelo venga gracias 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 que nervios gracias